Estamos de vuelta mis amigos con ustedes en este su programa de mañana. Buenos días, iniciando la semana, una semana que se truncará en el medio. El miércoles. Exacto, por el hecho de que ya para el miércoles estamos en año nuevo. Miren, desde que yo llegué aquí, desde que comenzamos el programa a las 7 de la mañana, 7 rayando, yo estoy viendo ese regalo, esa bolsita, esa funda, esa funda de colores que tiene. ¿Qué es eso? Explícame la funda esta. Yo quiero saber que lo que hay. Yo tengo curiosidad. Oye, Eri, enfoca aquí. Enfoca aquí, Eri. ¿Usted acuerda de la champaña cristalina esta de que 50 mil y pico de pesos en una de las fiestas estas? Ay, sí, la fiesta de Antoni Sánchez. Sí. No, eran 48 mil y pico, algo así, creo. 48 mil. 58 mil, algo así, ok, carísima, sigue. Este regalo yo lo agradezco. Ajá. 25 pesos. Mira, no, no. 25 pesos. Aquí está el éxito de la visita sorpresa. El éxito de la visita sorpresa. 25 pesos. Eso cuesta un platanito. ¿Te regalaron? ¿Y cuánto te regalaron, uno o dos? Me regalaron dos. Ah, está bien, 50 pesos. Y agregué. 25 pesos un plátano. 25 pesos este platanito. Y una familia de cinco personas. Hasta ahí nos han llevado, eh. Muchas gracias al amigo que me regaló los dos platanitos. Julio, entonces para una... ¿Por qué lo agradezco? Una persona, una familia de cinco personas. No, 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 no. Un plátano por persona. No, no. Hay que hacer como hacíamos... Un hombre dominicano se come cinco plátanos, ¿verdad? En un mango, una... Ah, ay, como hacíamos antes, como hacíamos antes. ¿Cuántos plátanos se come un hombre dominicano? No, no, es que tú estás hablando de plátano, pero un platanito, eh. 25 pesos. ¿Eso es un platanito? Eso es un platanito, Carolina. Ven acá. Bueno, yo no sé mucho. Así que yo sigo con mis regalos, añorándolo y queriéndolo. Bueno. Miren, eh... En La Vega... Hay una llamada. Hay una llamada. Ok, adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Nos ha chorado acá en una de la mañana. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Oye, el asunto de los plátanos, esto no podemos casi culpar a nada, a nadie. Si no la seca, porque fue que se acabaron todos los platanos y dominéos con un año seco. Eso se llama no planificar, señor. Ya va a haber plátanos. Eso se llama no planificar. Bueno, gracias por su llamada. Gracias por su llamada. Improvisando, sin planificación. Ya, ya, tranquilo. Pero las empresas, y sobre todo el Estado, se debe de planificar. Pero también hay un tema de agiotismo y de sobreprecio entre los intermediarios. Recuérdense que al momento, el producto de la tierra, el producto agrícola, tiene un precio en el lugar donde se cosecha y se saca. Y cuando llega a los mercados, el precio se ha triplicado. También tiene mucho que ver con eso que quizá Pro Consumidor pudiera meterse en ese tema. Pero, Fulves Agricultor, y tal vez en su tema o en otro mañana, nos podría... orientar sobre los procesos de venta o de participación de quienes están... En la cadena de mercadeo, generalmente, son cuatro personas que intervienen. Exacto. De productor, transportista, mercador, hasta que va al vendedor. Al consumidor final. Al consumidor final. Pero el hecho de esto es improvisación, falta de planificación. Vamos a ver otra llamada. Hay otra llamada. Porque tú no tuviste sequía en el país entero. Adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenas. Le habla Emiliano Pichardo, amigo. ¿Desde dónde? De aquí, de San Francisco. De San Francisco. Adelante. Dígalo. Sí, oye, este... Yo creo que Fulvio nunca ha sembrado plata, no sabe lo que cuesta. Oye, lamentablemente, nosotros hemos sido agricultores, nacimos en el campo, aunque ya no estamos en el campo, pero realmente fuimos sembradores. Tú sabes los sacrificios que le cuesta cuando un agricultor paga 700 pesos por un día, 800 pesos para siembra. Y ya le... No, pero yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Él no plantea. Porque yo he sido productor también. Y he vivido en carne propia, en carne viva, lo que viven los productores. Los que menos se benefician de todo el trabajo son los productores. Sí, mira, por ejemplo, yo fui al mercado a comprar una yuca hace unos meses. Y una persona que yo conozco ahí toda la vida ha vendido víveres. Esa persona me dice que tiene una yuca muy buena. Y me dice, pero es que los campesinos quieren vender muy caros los productos. Pero es que tú, que recibiste la yuca ya para cosechas, tú no has invertido nada de dinero, ni tu tiempo. Entonces tú quieres ganarte más que el campesino. O sea, esa es la situación. Un problema de comercialización.